Por mucho tiempo te busqué y al fin te encontré Eres perfecta para mí, siempre te amaré No te alejes, por favor, sin duda eres Mi bendición Mi bendición Mi bendición Yo seré para ti y tú para mí serás El amor inmenso que tenemos siempre nos unirá Dios nos mirará y se reirá Y las puertas del cielo, Él las abrirá Contigo es un río, eres un río de felicidad Le doy gracias al cielo por su gran bondad Me llena de tenerte, esa es la verdad Sueño con amarte toda una eternidad Yo te amaré y tú me amarás Yo te pensaré y tú me pensarás Somos el uno para el otro, esto es sin igual Mi bendición por siempre, así te llamarás Por mucho tiempo te busqué y al fin te encontré Eres perfecta para mí, siempre te amaré No te alejes, por favor, sin duda eres Mi bendición Mi bendición Mi bendición Mi bendición Eres tú mi amada No te cambiaría por nada Mientras te esperaba, en relaciones fracasaba Simplemente tú eras la indicada No te puedo prometer un castillo No te puedo prometer un castillo ni el mar Pero sí que con una reina te voy a tratar Tal vez carezca de lujos y mansiones Pero para este amor no hay limitaciones Si Dios nos unió Nadie nos separa Si Dios nos unió Nuestro amor vencerá Si Dios nos unió Nadie nos separa Si Dios nos unió Nuestro amor vencerá Por mucho tiempo te busqué y al fin te encontré Eres perfecta para mí, siempre te amaré No te alejes, por favor, sin duda eres Mi bendición Mi bendición Es que eres mi bendición Del cielo Mi bendición Maribontes J-Den Soprano Mi bendición Esto fue Amor Real Mi bendición 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 Gracias.